Y si no yo desaparezco como otra que lleva el viento Amore, 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 amore Su corazón es indomable y no me quiere Yo me muero por su amor y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no, habla con ella por favor Su corazón es indomable y no me quiere Yo me muero por su amor y nunca puedo convencerla Siempre me dice que no, habla con ella por favor ¡Olé! ¡Vamos avióni! ¡Vamos avióni! ¡Sí! ¡Vamos avióni! ¡Te queremos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos avióni! ¡Vamos avióni! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, señora, caminar! ¡Te amo, amiga mía! ¡Te amo! ¡Vamos avióni! Siempre que existo, yo que me conociste y no te sorprendas ¡Vamos avióni!! Gracias.